Ya es hora, tengo que ganar el día. Hoy hay mucho que hacer. Ustedes son mi mayor motivación. Hoy es el día, hoy me certifico y es gracias a mi esforzo, mi experiencia, mis conocimientos y a todo el tiempo que dediqué a mi trabajo. Claro está que la empresa también hizo lo suyo. Felicitaciones. Gracias. Felicitaciones, la empresa está orgullosa de usted. Así como yo, tú también puedes obtener el Certificado de Competencias Laborales. Infórmate en www.sencico.gov.pe Conoce más sobre el Certificado de Competencias Laborales. El Certificado de Competencias Laborales es el reconocimiento público, formal, temporal y documentado de los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridos de manera empírica por un trabajador para realizar una labor eficiente y de calidad. Para obtener el certificado, se debe evaluar el desempeño laboral de acuerdo con un perfil ocupacional y su unidad de competencia. El perfil ocupacional es la descripción de los desempeños organizados en unidades de competencia, las cuales son un estándar que una persona debe desempeñar y aplicar en distintas situaciones de trabajo. Si deseas certificarte en una o más unidades de competencia de un perfil ocupacional, el requisito básico es tener como mínimo un año de experiencia en la unidad de competencia a evaluar. Para ser evaluado, primero debes inscribirte a través de unas fichas que el SENCICO proporciona. Estas podrás encontrarlas en el área de recursos humanos de tu empresa o en centros autorizados del SENCICO. Para ello debes llevar tu DNI original y tus documentos que evidencien como mínimo tu año de experiencia. Lo siguiente será programar tu entrevista y evaluación, la cual consiste en dos pruebas, una de conocimiento y otra de desempeño en tu lugar de trabajo o en un centro de evaluación. Al culminar, el evaluador te entregará tus resultados cualitativos en un formato llamado plan de empleabilidad. Posteriormente, el centro de certificación se comunicará contigo y dependiendo del resultado se gestionará la emisión del certificado. El SENCICO se encuentra acreditado por el Ministerio de Trabajo en cuatro perfiles ocupacionales, las cuales cuentan con dos unidades de competencia cada una. Estos perfiles son producción de agua potable, unidad de competencia 1, potabilizar agua de fuentes superficiales, unidad de competencia 2, potabilizar agua de fuentes subterráneas, distribución de agua potable, unidad de competencia 1, operar el sistema de distribución de agua potable, unidad de competencia 2, mantener el sistema de distribución de agua potable, recolección de aguas residuales, unidad de competencia 1, operar las estaciones de bombeo de aguas residuales. Unidad de competencia 2. Mantener operativo el sistema de recolección de aguas residuales. Tratamiento de aguas residuales. Unidad de competencia 1. Ejecutar las operaciones y procesos básicos en el tratamiento de agua residual. Unidad de competencia 2. Ejecutar las operaciones y procesos avanzados en el tratamiento de agua residual. El SENCICO cuenta actualmente con dos centros de evaluación acreditados. EPS Grau en Piura, CEDAPAR en Arequipa y próximamente CEDAPAL en Lima. Si tu empresa cuenta con las condiciones mínimas de infraestructura y equipamiento, la evaluación puede ser tu lugar de trabajo. Ten en cuenta que al obtener el certificado de competencias laborales, mejorarás tu empleabilidad y tendrás más beneficios. Asimismo, conocerás tus brechas existentes en tu desempeño para capacitarte o requerir mayor práctica laboral. No te olvides de ingresar a www.sencico.gov.pe o buscarnos en nuestras redes sociales. ¡Te esperamos!